¡Suscríbete al canal! Angie, agárrame Híjole, fíjate que ya en lugar de Televisa tendría que ser la casa de los sustos, mi vida La gente que ha apostado por Televisa que le han dicho Es tu casa, aquí te queremos Y que además les cortaron las alas Porque te vas y no vuelves Bueno, pues ahora están pagando su lealtad de una manera espeluznante Como le dice Fausto a Isaac Lee El nuevo jefe de ahí de Televisa Bueno, si la producción en cuestión no está generando un proyecto Fuera No, te va casi que te va a costar estar ahí ¿Van a pagar renta o qué? Casi, casi O sea, se va a lo mínimo Este, respecto a los recursos Para que medio subsista la producción Ya no van a gastar en pagar las becas O los medios sueldos que pagaban a una producción que no estaba generando Exclusividades se van a acabar paulatinamente Es decir Todas Van a entrar en crisis Ferny Colunga Que está en un gimnasio en Miami ahorita Este, Eduardo Santamarina Angelique Boyer Que ha dado su vida a Televisa Mi vida Este No, pero espérame Sebastián Rulli Es decir Pero espérame Todos que se sentían Angelique Boyer le ha ido Ha dado su vida Pero no dio su vida Así como el de la película de Mel Gibson No, 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 no Espérame, no, no Se compró un caserón de nervios Ah, bueno Sí, ya lo sé Pero para poder Mal lo leí Tener este Archivo ese caserón de nervios Ajá Sigues este Teniendo que Eh, ganar un Sueldo de nervios No es una mansión Vaya No vayan a creer tampoco Que Angelique Boyer Es multimillonaria No, pero entre más tienes Pero se compró una buena casa Vaya Más gastas Como Johnny Depp Que ahorita que gana Que ha gastado millones de dólares al mes Exactamente O sea Ándale Y no le alcanza Y no le alcanza Bueno El atunto es que Lo único que dijo Isaac Lee Ajá Es que lo que sí va a respetar Eh, son las exclusividades vitalicias Que me parece muy bien Que quienes la tienen Gente de muchos años Como por ejemplo Silvia Pinal El Loco Valdés El Loco Valdés Ignacio López Tarso Y Faye Nada más Exacto Gente de la misma edad Gente de la De la novena edad Ajá Y que lleva muchos años en Televisa Pero Eh, todos estos que estaban Están pues muy felices ¿No? Diciendo pues yo ya Llevo una carrera en Televisa Le he dado a Televisa Es mi casa Eh, tengo Eh, este Diez estelares Ajá No hay muchos de ellos Que hablan mal de la empresa Aparte Teniendo exclusividad Y que comen de ahí Y hablan luego Ay no Las novelas no siquiera Espérame Les aviso Creo que el noventa y nueve punto noventa y nueve por ciento de los actores que trabajan en Televisa Hablan mal de ella Porque los seres humanos desafortunadamente somos inconformes Así somos Y bueno La sociedad es la madre de todos los vicios Están sentados esperando entrar a grabar Y ¿Qué hacen? En lugar de hablar de Proust Intrigan ¿Qué es lo que pueden hacer? Y tragar este Donas de ahí de la maquinita Porque más ni siquiera son gratis La verdad Pero el asunto es que Mi Eduardo Santamarina Según esta nota de conocido diario Ni Fernando Colunga Ni Angeli Ni todos estos pensaban Pues que ya Después de tantos éxitos La empresa iba a decir Pues ahora sí que o te bajas O ya te has bajado muchas veces por decir exclusividad Pero bueno El asunto es que O bajas tus expectativas Te bajas por menos O te bajas por menos O te bajas con más O te bajas con más Pero el asunto es que Este Isaac Lee Ha convertido esta empresa En la caja de las surprises Pero digo yo Tanta lealtad que les pedían Yo me acuerdo cuando trabajaba en Televisa Te decían Es tu casa Y en las posadas que hacían Que antes eran mejorcitas Que las de ahora Te agasajaban Son para ustedes Porque los queremos Y yo A la primera gatada que me hicieron Dije No pues esta no es mi casa Ya les conté Cuando yo renuncié Me dijeron Pero si es tu casa Dije No en mi casa Mi mamá no me pide gafete Para entrar Ni maneja prostitutas No como le hacemos Ni nadie se droga Sabían ustedes No como le hacemos No como le hacemos Ni nadie se droga No como le hacemos